Así, empezaron un día cualquiera, con la misma fe, la misma esperanza y los mismos anhelos de hoy. Con la misma perseverancia y los mismos sacrificios que muy pocos conocen, convertidos para ustedes en sana alegría musical. Hoy, en los 10 años que cumplió Borinquen, le decimos a ustedes, su público, gracias, muchas gracias por creer en ellos. Y a ustedes, muchachos, la amistad de todos los días, el abrazo de todas las horas y siempre, siempre, adelante. 10 años en que la vida nos hizo, los esclavos de nuestro sacrificio, 10 años, 10 años en que la vida ha enseñado, que nada se consigue regalado. Si quieres tus sueños convertir en realidad, debes de tener fe y voluntad, no dejes de atirar tu mente en la adversidad, y esperar, tranquilo. Aquí vengo yo, guarachando, 10 años cumplió Borinquen, y aquí lo estoy petizando, guarachando. Aquí vengo yo, guarachando, mi primo tienes a ojo, y aquí los traigo, los traigo arrollando. Aquí vengo yo, guarachando, gracias a ustedes, amigos, y que la gente se siga gozando. Aquí vengo yo, guarachando, 10 años echando leña, pa' que mi sonora siga quemando. Aquí vengo yo, guarachando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Aquí vengo yo, guarachando Porinque, porinque mía Mi corazón por ti está palpitando Aquí vengo yo, guarachando Tengo con todos los cielos Pa' demostrarle que sigo subiendo Aquí vengo yo, guarachando Aquí vengo yo, guarachando ¡Gracias!